¡Yo soy Nega! ¡Nada es bueno! ¡Impuestos no quiero pagar! ¡Yo soy Posis y tributo por nuestro bienestar! ¡Los Tibos! Hoy presentamos, ¿qué son los tributos? Los tributos son valores que todo buen ciudadano debe pagar sin temores para ver días mejores. ¡Impuestos, tasas, contribuciones! Solo de pensar, me van a dar convulsiones. ¡Nega! Con el dinero que los contribuyentes pagamos, que el gobierno central y los gobiernos autónomos cobran, se construyen grandes obras de las que todos gozamos. Los impuestos se reparten para costear la salud, seguridad y educación en todo pueblo y región. Parece que me dio una lección. Los ciudadanos informados declaramos y pagamos los tributos, salimos beneficiados y no nos hacemos los... ¡Divos! ¡Los Tibos!